¿Qué no atrever a la calidad necesaria? ¿Es que generaban los dos de inestabilidad en la estructura o a qué se debe? Entenderá que nosotros solamente somos los que tramitamos la licencia urbanística. Hay un proyecto, como es el proyecto, que se tramita la licencia urbanística, pero no entiendo... Además, entenderá que no soy yo la persona que debe responder a estas preguntas. No sé cuáles son los elementos que hay que demorar, si son muchos o si son pocos, sé que son elementos de lo que es la estructura que hay construida, pero no tengo más información. Sí, se ha hablado de muchos...